¿Sabías que tomar una cucharada de aceite de oliva con zumo de limón en ayunas todas las mañanas y antes de acostarse ayuda al correcto funcionamiento del páncreas? El páncreas es una glándula viciada detrás del estómago encargada de producir jugos que ayudan a digerir los alimentos. También produce la insulina que interviene en el aprovechamiento de los nutrientes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si no lo cuidamos? Si no tenemos una salud adecuada y que se puede ver implicado en ello el páncreas, se pueden producir diferentes enfermedades. Una de esas enfermedades son diabetes mellitus tipo 2, pancreatitis, que se puede presentar de forma aguda o crónica, o una de las más que pueden comprometer la vida, que puede ser el cáncer total. Estudios científicos comprobaron que un alto consumo de azúcar y harinas refinadas aumenta el riesgo de padecer cáncer de páncreas y otras enfermedades. ¿Por qué sucede esto? Estos alimentos son de un índice glucémico alto. ¿Esto qué quiere decir? Que en la sangre aumentan de forma muy rápida y muy alta la glucosa. Esto aumentando el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus 2 y pancreatitis, que son factores de riesgo para tener o para padecer cáncer de páncreas. Algunos médicos indicaron que existe evidencia de que al consumir crucíferas como el brócoli, coliflor, lechuga, perro y coles de Bruselas, ayuda a prevenir el cáncer pancreático. ¿Qué tan cierto es esto? Estos tipos de alimentos son ricos en diferentes nutrientes. Unos de ellos son los carotenoides, vitamina C, vitamina E, vitamina K y folatos y minerales. Pero en especial unos que se llaman glucosinolatos. Estos glucosinolatos son unos compuestos químicos que contienen azufre, que son los que le dan el sabor y el olor a ese tipo de alimentos. Y al morderse los glucosinolatos, se forman otros compuestos químicos como el indol-3-carbinol y el sulfurano. Estos químicos se han estudiado mucho porque tienen propiedades anticancerígenas. No hay muchos estudios como tal para llegar a una conclusión certera. Sin embargo, se ha visto que pueden disminuir a lo mejor la letalidad o pueden disminuir el proceso de aparición de algún cáncer de tipo pancético. Una manera de cuidar el páncreas es mantener el peso ideal para que el organismo funcione bien. ¿Pero qué otras recomendaciones podemos acatar? Según la Asociación Americana contra el Cáncer, dice que el tabaco o el fumar es el principal factor de riesgo para tener cáncer de páncreas. Segundo, pues es tener una alimentación lo más saludable y balanceada posible, así como un control de peso y una actividad física moderada. En cuanto a la alimentación, pues nos queremos o referimos a que tengamos un consumo abundante de frutas, de verduras, de semillas integrales y un alto consumo de fibra. Y lo mejor es no consumir alcohol. Sin embargo, ya que si se consume, hacerlo de forma moderada, se recomienda que para las mujeres no sea más de una bebida al día y para los hombres no más de dos bebidas al día o dos medidas de alcohol al día. Las mujeres tienden a metabolizar el alcohol de forma menos eficaz que los hombres. Ahora ya sabes cómo mantenerse en el páncreas. Soy Yamilet Marcial y nos vemos en un próximo capítulo de Saludable. ¡Gracias!